Hola a todos, aquí Fenis32SPG en un nuevo vídeo. En esta ocasión, un nuevo capítulo de Pokémon SoulSilver. Bueno, en el anterior capítulo fuimos para aquí e hicimos todo el tema de la Torre Besprout. Y hoy, antes de ir al gimnasio, vamos a irnos un momentito por aquí. Aunque yo en el mundo siempre los veía un poco más doraditos, yo la habría llamado Bonguri dorada, pero bueno. Por aquí en teoría tendría que aparecer cierto Pokémon, si no aparece seguro más adelante. Pero yo creo que en este parche de hierba ya de por sí tendría que acabar apareciendo. Vale, mejor es correr. Se me olvidaba que podía correr. Ah, nuestro querido Marry. Vale. Vamos a estar atrapando unos cuantos porque no sé cuál puede venir mejor. O sea, si sale mala naturaleza o lo que sea, entonces... Aunque si el primero salió bien, pues nos quedaremos con el primero, claro. Vamos a ir con un ataque rápido. Vale. No sé si le he quitado mitad de vida o algo menos de la mitad de vida. Podría ser peligroso que Sindacril siguiera con esto. En su lugar, creo que puede ser momento de que Yodut entre en escena. El aguantarás de todas formas los placajes de Mavis. Vale. Que me hagas gruñido me parece... Bueno, así puedo estar algo más tranquilo. Vamos con placaje. Vale. Vale. Otro placa que si no es crítico... Vale. Vale. Ahora vamos a la bolsa. A pokeos. ¿Qué voy a usar? Vale. Una. Dos. Tres. Atrapador. Marry ha sido atrapado. Vale. Datos de Marry registrados en la Pokédex. ¿Queréis que ponga voz de Pokédex? Podría hacerlo. Solana crece continuamente. En verano se la pierde toda, pero le vuelve a crecer en una semana. Si les hace gracia que ponga voz a la Pokédex, puede hacerlo y también leerlas por las entradas de los Pokémon que ya hemos capturado, si así lo quieren. No le pondréis motos de vosotros. Vale. Estoy acostumbrado por Rojo Fuego a dar la intro para ir al menú, pero aquí tenemos el menú, así que... Vamos a Pokémon. Marry. Datos. Naturaleza firme. No. No me vale. Firme es una de las peores naturalezas que podría haber tenido. En el caso no me interesa. Ya que estoy... Ya que estoy... No me vale. No me vale. Vale, vamos a ver. Ekans Mir Vale, vamos a ver aquí Mali Ataque rápido Es algo más débil En la defensa Por lo que parece Vale Cambiamos de Pokémon A Yodut Vale Placaje Ataque abajo Es que es de otro placa Que si fuera crítico Lo podría matar Venga Venga, arriesguémonos Vale Bien Bolsa Pokébol Una, dos, tres Capturar Vale Vale Y vamos a Ver que tal está Ah, ah, espera un momento Bon Bueno, nos sentraem Si perreteria su vida A la cama ya Está difícil Vale, vamos a ver a los datos de este Malwit... Floja... Oh, pues curioso. Supongo que debe de tener menos Jainas en defensa entonces que el otro. Ehm... Porque... Tiene más defensa y menos defensa especial. Pero bueno... Para lo que lo quiero realmente no creo que vaya a ser tanto problema. No es la mejor naturaleza que podría tener pero... Tampoco me quejo. Tiene electricidad estática. Tiene buen ataque... Especial. Pues... Sí, supongo que me lo... Puedo quedar. Vale. Vayamos al centro Pokémon y dejemos al Marith firme en la caja porque... Hay que hacerlo. Eh... Para quien no lo sepa. Eh... Sub ataque físico y baja es el especial y... De... Marith. Yo pretendo que sea atacante especial así que... Ehm... Este Marith no es bueno. Al menos para mí. Vale. Ehm... De acuerdo. De acuerdo. Ahora yo le pregunto a usted. De acuerdo. Yo le voy a poner que... Tiene un movimiento stripper conmigo. De acuerdo. Si no lo puedes poner que... Tiene un movimiento stripper conmigo. Hola joven promesa, yo no soy entrenador pero puedo darte algunos consejos, créeme si te decías de mi no te costara nada tener el titulo de campeón pokemon, que me ha descaso muy bien, los pokemon tipo planta son tremendamente vulnerables ante los pokemon tipo volador, recuérdalo. En todo caso me tendrías que decir que tipos roca o eléctrico son fuertes contra volador, en fin. De acuerdo, uy que no se ve el camino, pero bueno vamos a enfrentarnos a ellos porque la costumbre. Te provocan vértigo a las alturas, es que esta es la mejor forma de saber lo que siente un pokemon pájaro. Y ahora ve, amo si eres digno de enfrentarte a Pegasus, deberías decir que es para pokemon volador no pokemon pájaro. Inspiro, sale, vale, vale, ahora, afuera y sal, damos a, si te acuerdas. masking donde uno ahora seleccionan사, por tuve, es fin de cuentare de Megurita de la M爸 de Medina. Ok... Asmos... Vale... Adiós... Adiós... ... taul No puede ser cierto Eso es Vaya, vaya, ni empujándote por sorpresa pierdes el equilibrio. ¿Pretendes matarme? Mereces todo mi respeto. Me has intentado matar, tío. Aquí nos entrenamos día y noche para que nuestros Pokémon de tipo volador sean imbatibles adelante. Bueno, al menos te has dicho tipo volador y no tipo pájaro. Vale. Hagamos un momento. Vale. Y ahora cambiamos. Vamos a superar a Yodick. En fin. Pulimento. Me subo la velocidad. Rizo defensa. Me subo la defensa. Vale. Golpe roca. Le bajo la defensa. Le bajo la defensa. Golpe roca. Golpe roca. Golpe roca. Rosanta. Valido sapiti. Diz Dalvin. Marinin. Nivel7. Yoduz al nivel 9. Va a sacar a Piggy y cambiar de Pokémon a Marid. Vale Y ahora Cambio Para el friend Last class Vale Ataque rápido Vale Vale Marisubi al 8 Mar Vale Podríamos ir ya contra Pegaso Venga vamos a intentarlo Que no se diga Vale Soy Pegaso Leader del gimnasio de Ciudad Malva Dicen que una descarga eléctrica Puede dejar fuera de combate A los Pokémon voladores No permitiré que Se burlen así de ellos Yo te enseñaré el auténtico poder de Los magníficos Pokémon Pájaro De los magníficos Pokémon voladores En todo caso Vale Llega Pegaso Nakabiji Guñido Vale Guñido Vale Debajo así un poco Y ahora Vamos a Cambiar a Yodos Pulimento Pulimento Madre Riso de Cersas Vale Vale Golpe a Roca Golpe a Roca Golpe a Roca Golpe a Roca Toma ya Pegaso de Dildo Yodos Yodos Seguir luchando Vale Golpe a Roca Golpe a Roca Golpe a Roca Vale 解 La Golpe a Roca Golpe a Roca Vale Vamos con Fab Train Asquas Malicioso Vale Pantalla humo ¡Ah! Tiene eso Mierda Al menos fallo Asquas Respiro Eso no esta bien Asquas Vale Voy a Sacar a Yodos Sabía que podía contar con tu toyota Bolsa restaurante Porción Pura 20 PS Se lo doy Se lo doy al bueno de Sefear Friend Se lo doy al bueno de Sefear Friend Lo doy al final de Sefear Friend Lo que yo quería ver Y ahora Cambio a True Path Vale 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 Y ahora Super Sónico Súper Sónico Súper Sónico Vale Pidioto esta confundido Confuso Que se llena a sí mismo Que se llena a sí mismo Ahí está Vale Sacamos a Spire Friend Yodos esta confuso Tan confuso Que se llena a sí mismo Aún Aún podemos remontar el vuelo Malicioso Bajo Defensa Está confuso Este ataque fuerte Que es el ataque a sí mismo A ataque rápido Bien Yodos enemigos se debilitó A él ganó 103 Subió al 9 Suzu Subió al 6 Ya veo Ha llegado la hora de mostrar algo de dignidad Maldición Los queridos Pokémon de mi padre Pero debo reconocer mi derrota Como líder del gimnasio debo Seguir las normas de la liga Pokémon Y entregarte esta medalla a Céfiro Que prueba que me has derrotado Ok Con esta medalla Todos los Pokémon Hasta el nivel Veinte Incluso los que hayas recibido De otras personas Te obedecerán sin vacilar También te Permite utilizar la máquina oculta Golpe Roca Además Te mereces que te dé esta máquina técnica Con esta máquina técnica Se la puedes enseñar un movimiento A un Pokémon en un abrir y cerrar de ojos Solo puedo De usarse Una vez así que piensa bien Con qué Pokémon quieres utilizarla En concreto La MP51 Contiene Respiro Este movimiento Restaura la mitad De los PS máximos Del Pokémon Que lo usa Encontrarás otros gimnasios En varios pueblos Y ciudades Y creo que esta MP Te será muy útil Ahora deberías ir Oh sí Al gimnasio El siguiente gimnasio es en Pueblo Celea Hola Hola Fenis Hemos descubierto algo más Es difícil contarte Todo al detalle Pero quiero que cuides del huevo Mi ayudante está en la tienda Pokémon Ciudad Malva Ve allí y él te lo dará Vale Aquí está la tienda Buenas Eres Fenis No Tu madre te ha enviado este paquete Toma Super poción Toma ya Volve siempre que quieras ¿Cuánto tiempo Fenis? El profesor Me ha pedido que Venga a buscarte De hecho Quiere que te encarques De cuidar el huevo Hace un rato El profesor Ha recibido una llamada Ha estado un poco Hablando Y de repente Ha exclamado En ese caso Solo podemos contar con Fenis Entonces ha dicho Que te trajera el huevo Por eso he venido a buscarte Un huevo en la eclosiona A menos que lo lleves Junto a otros Pokémon sanos Durante un tiempo Por eso he pensado Ha pensado que tú eres El más indicado Para cuidar el huevo Buena suerte Y gracias por tu ayuda Vale Comprar Pokémon Que buen Venga Venga Puedo Coger Dos Dos de estas No Ahora Antídoto No me acostumbro Antiparalí Antiparalí No Me voy a quedar de momento Con esto Vale Nada más Vale Vamos al centro Pokémon Vamos al centro Pokémon Oh Oh Ese huevo Ijiji Compranto Primero pasó Del señor Pokémon El Popsolen Y luego Del Popsolen A vuestras manos Ese es lo cierto Ese huevo Es extremadamente importante Debéis cuidarlo Para confiar en que lo veréis Entonces No me rescateis Vale Vamos para aquí Vamos a curar los Pokémon Y los vamos a dejar por hoy Vale Curamos a los Pokémon He cobrado energías Vuelve cuanto quieras Vale Guardando Así Y pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero les haya gustado Si es así Dadle a like Y comenten Nos vemos en próximos vídeos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.